Estimada maestra Serra, he hecho mi tarea, se la paso. Ser un estudiante digno de su labor es mi único objetivo. ¿Hola? Eh, espero no molestar. No, estaba en mi teléfono en la bolsa, tenía las manos llenas. Perdón, no se tardé. Bien, está bien. Maestra, hice mi tarea. Incluso mandé un correo. Le molesto para avisarle y que sepa que espero su respuesta. Oh, veo que fuiste muy rápido esta vez, bien hecho. Sí, incluso puse saludos cordiales. Se pone así a trabajar más. Mira, ahora sabes, escribir eso me alegra. Me siento muy orgullosa. Te diré algo. Espero no convertirme en esos tipos a los que menospreciaba antes. ¿Cómo? O sea, esos tipos que no pierden ni una clase y no saben de vida social. Me temo que me convertiré en un nerd. Entonces te he afectado demasiado, ¿eh? Bueno. ¿No sabía qué poder tenía sobre ti? Eh, que sea Cícero. No. No. ¿Por qué tan mustio, eh? Hermana, ¿qué no ves? Selin, por el amor de Dios, no te empieces. Así es como hacen entrar a nuestras vidas hace dos días. Estás exagerando. ¿Yo exagero? Sí, sí, exageras. Eres como un niño pequeño que necesita muchísima atención. Mira, mira el programa de nuestra encantadora madre en la noche. Será así. Hoy es su cumpleaños. A mi madre nunca le gustaron esas cosas, ¿te acuerdas? Claro. A mi madre no le gustaba exagerar. Decía que el chatarrero grita, pedía el anticuario o no. Como a cena. Mi padre y sus preferencias radicalmente cambiantes. De todos modos, irá a clase. Vale, hermano. Cuídate. ¿Tú también? Espero, papá. Veo a los nombres populares de la vida comunitaria, todos preparados. ¿No te ves demasiado casual? No, porque la fiesta a la que veo hoy no es tan importante. ¿Cómo? ¿No te quedas? No me quedo. El ambiente lúgubre de este lugar me tensa. Dices que estoy haciendo entre personas tan mayores, ¿no? Ah, sí, más o menos. Eh, la cumpleañera va llegando. Te ves muy hermosa. Quedó claro por qué tardaste tanto en prepararte, ¿eh? Te ves bellísima. Mi querido novio. Lo siento, empezamos un poco antes. Hicieron bien. Oh, ¿beberemos vino en mi cumpleaños? Quiero un poco de ginebra. Tráeme una de la cava. Por favor. ¿Has olvidado decir por favor? Querido Selim. Mi hermana, la mujer más hermosa de esta noche. Hermano. Te quiero. Y yo ya me voy. Que se diviertan. Ah, no, no, no. Te quedas a mi fiesta de cumpleaños. Nos vemos, Asena. Buenas noches. Serrón. 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 ¿Qué haces aquí? Vine a trabajar. ¿A trabajar? Nuestro hotel ofrece servicio de cantering para esta fiesta. Yo también estaba cargada. ¿Por qué no me lo dijiste, eh? Cuando llegué, me enteré que esta era tu casa. Si supiera, no me habría ido y te habría ayudado. No. No podrías. ¿Por qué? ¿Fue demasiado difícil como para poder ayudarte o qué? Es que son cosas que no se ha hecho en tu vida, créeme. Tu ropa es muy bonita, te queda bien. No. Muchas gracias. De nada. Te busqué todo el día en la facultad. Vine más tarde. Oye, estás en el caso. Qué chica tan extraña. Serra. Selim. Onur, hermano, ¿te encontraste conmigo en la puerta? ¿Dónde estás, hijo? Tampoco miras tu teléfono. No escuché. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasó? Chicos, que no cunde el pánico, pero... Burak... Burak tuvo un accidente de tráfico. ¿Qué? Sí. No se preocupen, está bien. Lo llevaron a una operación. Está estable, pero todo bajo control. Eh, señor, la operación salió bien, ¿verdad? Él está bien. Bueno, pasó, Serra. No te preocupes. Todo está bajo control ahora mismo. Bueno, hermano, ¿cuándo sucedió el accidente? ¿Dónde? No sé nada, Selim. No sé ningún detalle. Debe haber pasado al regresar. Pero Burak conduce muy bien, hermano. No me cuadra lo que dices. Llamamos muchas veces y no contestó. Luego dijimos que andaba mal. A lo mejor se quitó el estrés. No sé. Tómalo, maldita sea. Tómalo con calma. El profesor Honor dice que ya está bien. Si algo le pasa a Burak. No seas tonto, Selim. ¿Qué tiene que ver esto con Serra? Serra, cariño, el servicio ya se va. Vamos. Vete. Vete, Serra. Vete sin decir nada. Lo siento mucho. De verdad. Ojalá se recupere pronto. Gracias. 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 Serra. Serra. Reza para que no le pase nada, Burak. Me contarás lo que pasó entre tú y Burak. Dirás por qué lo abofeteaste y se volvió loco. ¿Me explico? No. 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 Disfrute su comida. ¿Qué pasa, hermano? Bienvenido. Digo, hola. Hola, niño. Selim, siéntate algo y come. No, me voy a dormir directamente. Gracias. Entonces, ¿hay algo? Estable, dice el médico. Su cuerpo está fuerte. Lo ha roto. ¿Cómo que lo ha roto? ¿Eso es todo? ¿Es así de fácil para ti? Actuar de manera irresponsable y meterse en problemas. Los padres tienen miedo, se sienten con agonía. Y luego, oh, ya. Hemos roto y superaremos esto, ¿eh? Papá, ¿por qué estás tan enojado ahora? Sí, aquí estás diciéndolo todo. Tal vez Burak esta vez lo ha roto. Pero la próxima vez, no se sabe qué pasa. Pues... Pues, Burak no es culpable. Otro auto la atascó. No me hables de Burak. Este accidente podría haber terminado mal. Lo sabes mucho mejor, ¿eh? No es necesario hacer ninguna conexión entre el accidente de Selimi y esto. Es insensato. Gracias a Dios, nadie murió. Sí. Volvemos a este tema otra vez. No, Senor. ¿Qué he dicho ahora? ¿Qué he dicho? ¿Ahora qué he dicho? ¿Hermana? ¿Dónde están todos, eh? ¿Por qué estás sola? Asena fue temprano a su habitación. Honor salió a cenar con mi padre y Mertekin. ¿Por qué no fuiste tú a cenar? No me apetecía. Hiciste bien. Mertekin es un idiota de todos modos. ¿Qué harías tú ahí? Las chicas de la facultad se enojaron. ¿Estás celoso porque perdiste terreno? No, hermana. ¿Por qué estaré celoso de ese hombre? Olvídalo ya. Nosotros... ¿Qué vamos a hacer mañana? Hable al Yota. Iremos al cementerio y rezaremos. También ordené las flores que le gustaban a mamá. Se las llevaremos de camino. Mi abuela rezará en Urla. Hermoso. Mi padre, ¿él vendrá también? No lo sé, Selim. Tampoco había venido el año pasado. Estaba de viaje. Asena le había conseguido un billete sorpresa y fueron a París. El año anterior también estuvo ausente. Asena fue envenenada y hospitalizada. Qué grandes coincidencias. Las razones en las que la señora Asena siempre juega el papel. hermana, si mi padre muriera, ¿crees que mi madre se volvería a casar? No se casaría, Selim. Creo lo mismo. Ven acá. Hermano precioso. Hermano precioso. Venga, pues, si estamos listos, salgamos. Muy bien. ¿Dónde está Nilo? Papá, estoy aquí. Mi madre se alegraría mucho si te hubiera visto aquí. ¿Crees que no nos ve a caso? Creo que mi madre nos mira a todos. Oh, Dios mío, ¿me estaban esperando? Estoy lista, vamos. ¿Qué pasa? ¿Dónde vas? Como miembro de la familia, voy a rezar, claro. Vamos solo los niños y yo. No es necesario que vengas. Pero Ishan. Dije que no a Asena. Tengo una llamada telefónica. Suban a los coches. Voy ahora mismo. Bueno, tengo muchas reuniones en la oficina, así que mejor las atiendo. Neil, qué bonitos son tus pendientes. Parecen reales. ¡Al Fátima! Que a Lalo acepte. Gracias. Ha sido una buena conmemoración. Apta para mi madre. Lejos de la exageración, pero significativa. Ya volvemos. Cuando murió mi madre, ¿estabas realmente triste? ¿Por qué no lo estaría, hijo? Por supuesto que estaba triste. ¿En serio? ¿Por qué preguntas eso ahora, Selim? Por nada. Solo quería preguntar desde hace tiempo. Nos vemos esta noche. Venga, vamos. 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 Qué vergüenza, Selim. No entiendo cómo disfrutas poner a nuestro padre así en un día como este. Honor, mi migrante empezó a molestarme. Es hora de irnos, por favor. ¿A Selim? Te pido algo. Si te doy este bolso. Hola a todos. Bienvenido, Selim. Bienvenido. Gracias, cariño. ¿Recordaste a mi madre, no? Sí, recuerdo a nuestra madre. ¿Cómo se enojaría cuando tomábamos algo de la mesa y comíamos rápido? Se enojaba mucho. Sí, su madre se enojaría. Pero a mí no me gusta, lo saben, ¿verdad? Ya perdiste la hora de la comida, Selim, pero si tienes hambre, podemos calentarte algo. Muy pensativa, Sena. Pero no te preocupes, Sevinch lo hará ahora. ¿Y... ¿Está bien todo? ¿Lo has hecho, hijo? Sí, lo hice, papá. Mientras estaba con Burak, los hombres del tío Tahir vinieron y me llevaron las maletas. Bien. ¿Para qué? No es importante, Manonur. Todas las pertenencias de Burak están en su casa aquí y su padre las pidió. Hiciste bien. Me gusta su amistad. Espero que siempre siga así. Porque no serías, Sena. Seguirá, por supuesto. Pues las amistades juveniles a veces terminan. A veces la gente ni siquiera quiere volverse a hablar. Pero tus experiencias no me llegan porque somos tan diferentes a ti. Me molestan estos teléfonos que llegan en inconvenientes. Como su nombre indica, es hora de comer, ¿no? Sí. ¿Con quién habla a esta hora? Se habla con tu amante. Así que normalmente cuando el teléfono viene del trabajo a estas horas, mi padre dice que apaga y llamaré luego, pero resulta que es alguien importante y no puede apagar. Por cierto, qué bonita se ve esta berenjena. Es como lo hacía mi abuela. Buen provecho, Selim. Gracias, hermana. La niña es genial. Es una bomba. Así que aún no se da cuenta, pero será mi futura novia. Así que te advierto desde el principio, Señor Selim, no vayas por falsos caminos. ¿Qué tal, hermano Nur? Todo bien. ¿Estás en terapia de golpe? No te pierdes nada, hermano. Pues, hijo, este es mi trabajo, especialmente cuando se trata de ti. No sé, hermano. Ojalá pudieras saber lo que pasó. ¿Cómo? Puedo llevar a Serra a casa como mi novia en cualquier momento. ¿Un partido? ¿Qué partido, hombre? Cuéntamelo. ¿Debes merecer primero? Ja, 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 sí. Muy bien. ¿Qué me das si gano? Tienes que merecerlo. Mira, te arrepentirás. Tiro uno. ¡Tira! Vaya, Selim. Dejaste tu bomba en la vida nocturna, ¿no crees? La prensa habla de ti, David y Chick. ¿Puedo ver? Claro. De nuevo nuestro apellido en noticias, gracias a ti. Maldita sea. Pero salir del bar por la noche y conducir como un borracho, obvio que va a traer consecuencias. ¿Acaso nunca lo pesaste, Selim? No me digas que estás conduciendo, borracho. Te mataré. No bebí, papá. Ni siquiera lo acerqué a mi boca. Viri Chick estaba borracha. Solo la cuidé. Pues no es tan obvio en estas fotos. Muéstrame saber. Si dices que no bebiste, no bebiste. Ya dice que no bebió, papá. No bebí, papá. Tengo que ir a la escuela. Buen provecho. ¿Quieres mirar también? Gracias, ¿no? Ya llegó. Buen provecho. Veo que estás de buen humor, ¿eh? Bienvenido, hermano. Siéntate, Selim. Hermana, estoy muy llena. Hoy comí demasiado. Incluso si no tienes hambre, siéntate con nosotros, Selim, por favor. A tu padre le encanta comer en familia. Lo sé, Asena. Ya era mi padre antes de ti. ¡Basta! ¡Basta ya! Hablarás con Asena bien. De lo contrario, no puedes sentarte aquí. ¿Entendiste? ¿Qué significa eso, papá? Isan, por favor, cálmate. Estoy acostumbrada a que me trate así. Siempre la estás humillando. ¡Basta ya! La señora de esta casa es Asena. O te gusta, o te vas a la mierda. ¿Entendido? ¿Entendido, papá? ¿Entendido, papá? O te gusta, 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 o Gracias por ver el video. 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 Gracias.